En el momento en que el carro se rige es porque ya ha entrado. En este momento están cruzando los asaltantes, el dueño de la florería cierra su cortina metálica y estos se introducen en la joyería, siguen derecho y luego regresan. Se van hacia la esquina del Hotel Progreso, están sondeando el terreno. Y ahora regresan, se introducen a la joyería 2 y cierran las puertas. Aquí lo pueden ver, cierran las puertas de la joyería y es cuando agreden a don Luis Bates en el interior. La pistola lo amenazan, lo golpean. El que se queda para dar aviso es este de playera blanca. Se quedan las puertas del lugar como vigía y se introduce también al sitio. ¿Qué es ella? Ya me lo sabía, está la pareja esperanza. Ahí está. ¿Y estos que están afuera? Estaban esperando. Ah, ¿son del grupo también? Sí, no. Ah, no. Ahí están. Ah, están esperando para entrar. Para entrar. A comprar. Ahí se empieza a agredir. Y es que se topan y empiezan a pedir auxilio. Y estos sujetos corren hacia la esquina donde ya los esperaba este vehículo negro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.